Vamos Tigres, vamos más un nuevo show Me haces depar, el ángel que me hace sentir la pasión Cuando el volcán pones en erupción Orgullo de nuestra universidad También orgullo de mi Nuevo León Puedes con arra siempre por ganar Porque otra vez te quiero ver campeón Dale Miguel, dale Miguel Campeón, te quiero ver campeón Porque en la cancha tú eres el mejor Dale Miguel, dale Miguel Eres orgullo de nuestra ciudad Lo incomparable siempre le dará ¡Figueres! 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 ¡Figueras! ¡Figueras! Gracias por ver el video.